hola qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches nos encontramos aquí a punto de terminar otro proyecto vamos a poner pasto sintético y nos faltan las luces nada más ocho luces vamos a poner en este proyecto que ya casi terminamos ya está listo ahí con core minus le pusimos el border de paper y ya nada más nos falta de colocar el pasto cortarlo y va a quedar al 100 estamos en lunch aquí con el maestro juan y con diego así que ahí les muestro las imágenes de cómo se trabaja aquí en los united states para que agarren ideas para su casa y pueden hacerlo ustedes mismos quédense conmigo así se trabaja en los estados unidos miren nada más todos los grupos diferentes los que hacen las formas para el concreto otros por allá ya están este instalando el roof lo están preparando para poner la teja esta compañía se dedica a hacer toda esta pipa negra para por si la casa se está quemando toda esta pipa va arriba porque cuando es un sistema como de irrigación si ven cuando detecta humo o fuego va se activa en eso ya por allá les van a llevar el concreto para empezar a echar la base de la casa estos están haciendo las formas del concreto con toda la plomería ya lista la electricidad también ya lista y aquí mi camarada primero poniendo todo el playwood todo por etapas todo por etapas y las casas bien pegaditas una de la otra porque estas compañías de estas compañías de construcción pues quieren aprovechar el terreno a su máximo plendor no desperdiciar nada dan como 10 pies de una casa a la otra su patio bien chiquitito y una tras otra una tras otra estas casas ya están listas para la teja otras ya ya están terminadas ya están haciendo el landscaping de adentro de la parte de atrás del frente nosotros nosotros aquí también en la batalla así es nuestro día a día puro trabajar puro trabajar porque se tiene que pagar saludos mister ahí está mi camarada a ver a ver allá están los del roof también que van a empezar pues vamos a empezar el día a ver que tal nos va ya terminamos el caminito caminito de la escuela así es como echan el concreto tira traen allá la revolvedora y utilizan esa máquina ahí están los camaradas listo seis personas distribuyendo todo el concreto estos aquí en friega también ya preparando para la que sigue no sé cómo les han de pagar si por un tanto pero andan en friega siempre bien trabajadores así es como se instala se pone ahí hasta el otro ya están listo ya los otros este las otras revolvedoras listos nada más para el concreto desde las cinco de la mañanita aquí anda y y y y hola qué tal buenos días vamos a empezar con el vamos a empezar con esta remodelación de este barbecue a mi cliente quiere un poco de privacidad en esta en esta área por los vecinos que se juntan allá atrás y están con su relajo vamos a levantarle cuatro líneas de bloque del 6 x 4 x 16 y con un diseñito en las esquinas para que se mire bien nice este barbecue lo hice hace años hace 10-15 años con esta chimenea también y y le vamos a estar arreglando también por aquí unos papers que tienen medio sumidos esta canaleta se la vamos a cambiar y ahí les muestro y así quedó la pared ahí está el barbecue sus dos lucecitas lucecitas con su tapadera de en esta área de está su alberca y y pues ahí está amigos así es como se trabaja en los eeuu desde temprano hasta muchas veces hasta anocheceras no la pasamos en la construcción todos en diferentes etapas hay muchos oficios aquí, electricistas los plomeros los que hacen el framing de la madera los que pegan el tallo en los showers los que instalan las cocinas toda la madera, los baseboards, mucho, mucho trabajo ya en este trabajito ya estamos a punto también de terminar siempre que terminamos un trabajo, yo regreso como a los 15 días para chequear que todas las plantas tengan su irrigación, que esté trabajando pues a como lo pida el dueño, si ves y las luces también aquí, había una luz que no estaba prendiendo, tenía un foquito de LED que estaba medio fundido, estaba fundido completo y lo cambié pero todo bien venimos a poner este saguaro también que ya no más nos falta ponerle unos 2x4 para mantenerlo ahí estable, dejárselos por unos 2 meses y pues todo bien así que muchas gracias por sus visitas por sus consejos, las sugerencias y todas las buenas vibras pásenla bien y nos vemos en el siguiente en el siguiente video good bye good bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!